El primer punto de la oración, en el segundo punto de la aprobación del fórum, en el tercero lectura del asma anterior, en el cuarto palabras del señor presidente, en el quinto atención a la invitada, doctora Lina Cristina Bravo, sexto correspondencia, séptimo proposiciones y varios, y octavo convocatoria. ¿Se ponen en consideración los órdenes del día a cada vez? ¿Sigue la conciliación? ¿Se anuncia que se va a aceptar? ¿Aprueben el orden del día? Bueno, en el primer punto, oración. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el Espíritu Santo, amén. Le pedimos, Señor, para que nos ilumine este día, para que nos van a enfermar, sea de buen provecho para nuestro municipio, que nos pedimos por todos los dolores concejales, que nos tengamos todos alentaditos y que el Señor y la vida nos favorezca de todo mal. Padre nuestro que está en los cielos, santificado, que en el nombre de nosotros, que en el nombre de nosotros, que en el nombre de nosotros, hagas de tu voluntad en la tierra como en el nombre del Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, que en el nombre de nosotros contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalo a nosotros a los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, divino niño Jesús, San José, El nombre del Padre, El nombre del Padre, El nombre del Padre, El nombre del Padre, El nombre del Espíritu, San José. Bueno, en el segundo punto. Bueno, están aquí. Gracias. 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 la familia, que estando en la capacitación hospitalita, pudo enterarse que en comparación a otros municipios donde frecuentemente han estado los agricultores, han acompañado el estudio de plan de desarrollo y a la vela que hacen. Para el caso de Oporapa no se ha hecho, se debe tener cuidado con el campo individual, por eso lo importante es el estudio minucioso y finalmente sugirió hacer un estudio en sesión del momento para evaluar, evacuar el tema del campo individual. La honorable concejal Jenny Lorena Mazadez también aportó el tema, entrevistaría de evaluar, hacer ejercicio con los programas y proyectos y metas. La honorable concejal Villegas y Fuentes, que vincula el sentimiento de la persona de Ironia, Ironia Caracal Chico. Como confusión al tema tratado en este punto, se acordó en vieron un consejero señor alcalde donde se le solicitó un asunto de los conocedores del plan PUR y el mar. Evacuado el tema y el punto, el señor presidente continúa con el orden de guía, dando paso al octavo punto donde hizo la convocatoria para el día sábado 26 de mayo a las 9 de la mañana y terminó la sesión diciendo las 5 y 27 de mayo. En constante afirma el Carlos Gilberto Morena, los clientes de la reunión secretaria. ¿Se pone en consideración el acta acabada de leer? ¿Se pone la consideración? ¿Se denuncia que se va a cerrar? ¿Habrá en el acta? ¿Se denuncia que se va a cerrar? El cuarto punto, palabras de señor presidente. Bueno, entonces, como está pendiente de la verificación del flow, entonces en el segundo punto el cambio de COVID, el presidente no hay nada, ¿verdad? Están todos. Muy buenos días, concejalé. Gracias a todos. Igualmente a la Policía Nacional, el doctor Apa de Inital, doctora Ina, bienvenida al consejo. Y... 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 Y nos alegramos, o de mi parte me alegro de que esté aquí en el consejo y y todas nuestras mujeres evolucionan inquietudes que que también como... Ante todo como corporación y como representante de la comunidad que estén en el contexto de la antena de salud. Igualmente... Una... Carolina que ya va a dar un moradillo en el campo de la paz y agradecerle también por su asistente. Nos ha llegado el... Estamos haciendo los papeles sobre la reudicación, que ya llegó un oficio, el estudio de abiernos, que ya llegó un oficio, que estamos en la presa a eso, que... para en varios a hablar de temas y... Si avanzamos... Si avanzamos en enviar papeles o esperamos que ya dan la respuesta que... En el coronavídeo. Entonces yo pienso que el trabajo que no ya hace, no se puede perder. ¿En varios? Sí, en varios. Sí, en varios. Sí, en varios para la raza. Sí, me compré aquí. ¿Te acuerdas lo último? Sí, bien. Les pido el favor también que... O sea, me llamo a preguntar aquí. Yo sé que hay un recluso que le están más quietos para el tema, y creo que... Yo soy uno de los más... Porque podemos creer la sangre muy bien. En el número de los médicos. Pero... Esperamos de que sea periodo. Y no aproveche esta reunión. Y no olvide algo. Sí, bien. Bueno, buenos días. Gracias por recibirme aquí en el consejo, por la invitación. Pues yo sé que ustedes tienen muchos interrogantes. Pues espero poderles solucionar por lo que ustedes... Pues las dudas que tengan. Y pues... Por no haberme presentado en las anteriores reuniones. Me han citado. Pero pues... Hay cosas de última hora que se le presentan. Entonces... Pues... Me era imposible participar. Entonces... Pero... Pues lo importante es que aquí estoy. Y pues... Espero pues... Poderles... Dar un informe de hablar de lo que ustedes me dicen. Y pues... Eso es. Por ahora pues... Los dejo a ustedes para que... Pues en sí... Qué es lo que... Cómo quieren que yo... Inicie o qué es la... O cuáles son las dudas que tienen... Respecto a... A lo de la EF. Doctora, con respecto al postionario que... Seguimos con el postionario. Esta. Y se va a si adelantamos... Y se va a la postionario que... ¿Cuál es el postionario? No, pues... Es como... Bueno... Yo pienso... ¿Cuál es la situación financiera de la EF. La EF en este... O sea, en el momento que a mí me recibieron... Yo quiero hacerles llegar a ustedes una carpeta... En la cual... Ese fue el informe que me entregó a mí... El doctor César... De la parte financiera... No sé si a ustedes como que también ya les... Les entregaron la parte financiera... El contador que él manejaba... Es el mismo contador que yo tengo... Entonces... Creo que por eso consideré... Pues... Que viniera primero el doctor Sergio... Y expusiera la parte con su contador... Y ya pues yo venir... Y ya aclarar pues las dudas en esa parte... Como podemos ver... La información financiera... De... Con porte a 31 de marzo de este año... Ahí miramos el informe de ingresos diarios... El informe de diarios por artículo presupuestal... Consolidado de ingresos de libro de caja... Ingresos detallados por bancos... Libro de bancos... Y conciliaciones bancarias... Lo primero que empieza a detallar ahí... Son las cuentas corrientes... Si tienen alguna duda... Entonces... En el Banco de Colombia... La primera cuenta que es la 7.95... En el saldo de libro... Este es el libro que me entregaron a mí... El doctor Sergio... En el libro de banco... Que es lo que realmente hay disponible en el... Para... Para uno... Porque... Una cosa es lo que es... El saldo del banco... Y otra cosa es lo que es el saldo del libro... Porque el saldo del banco... Es lo que hay en el banco... Pero pueden haber cheques... Pendientes de cobro... Como... Como aparece en la primera cuenta... El saldo del libro... Es lo que efectivamente hay... Y con lo que puede contar uno... El saldo del libro... Entregaron 993 mil pesos... De la primera cuenta... 993 mil pesos... 214... En el Banagrario... En la cuenta... 33.94... 7.0000015-1... Un saldo del libro... De 2.788.7.82... Gracias.